Los dueños de Fluffy encontraron a su querida mascota enterrada en un banco de nieve afuera de su casa recientemente. En Kalispel, Montana, parecía una bola de nieve por lo que la llevaron de inmediato a la clínica de animales de Kalispel. De acuerdo con CNN, los veterinarios entraron en acción con la esperanza de resucitar a un gato congelado cuyo cuerpo estaba tan frío que ni siquiera podían medirlo en un termómetro o aplicarle una inyección intravenosa, pues sus conductos sanguíneos estaban congelados. No obstante, los especialistas usaron varios métodos para revivir al gato, con agua tibia, secador de pelo, toallas con calefacción e incluso con calefacción especial. Lentamente, los trabajadores de la clínica pudieron estabilizar al felino, logrando elevar su temperatura. Lo que sucede es que el sistema nervioso central comienza a apagarse, poniendo al animal en un estado de coma inducido, explica Mark Kelly, veterinario internista en el Blue Peel Pet Hospital en Southfield, Michigan. Siempre que no sufran lesiones en las extremidades, específicamente la congelación, pueden sobrevivir. Agregó, para este tipo de casos, el tratamiento incluye calentar lentamente a los animales. Lentamente es importante, con agua tibia, almohadillas térmicas para lograr un control de su temperatura. Finalmente, después de pasar una noche en la clínica, Fluffy, regresó a se recuperó y regresó a casa. Lee más de El Sol de Tlaxcala doble vía Sabías que, las monedas mexicanas crean un calendario azteca. Doble vía este hombre salvó a un zorro de morir asfixiado en la Patagonia. ¡Suscríbete al canal!